Otra inquietud interesante es el arte abstracto y el arte figurativo. ¿Alguien sabe cuál es la diferencia entre arte abstracto y arte figurativo? ¿Cuál es la diferencia? El figurativo toma objetos de la realidad y una persona que es abstracto podría ser, por ejemplo, una mancha de pintura. Muy bien, acá la compañera muy bien supo sintetizar, a mí me cuesta mucho más sintetizarlo que las diferencias, pero arte figurativo suele ser lo que podemos identificar en forma inmediata con algo de la realidad. ¿Esta imagen qué sería? ¿Figurativo o abstracto? Figurativo. Y arte abstracto lo que nos cuesta más relacionar con la realidad o que no parece que hubiera un tema. Esa es una definición buena para empezar. Pero a medida que vayamos avanzando en el curso te va a resultar insuficiente. ¿Por qué? Porque en realidad la obra de arriba también hay un proceso de abstracción, porque no se crean que eso es un bar. No es un bar, ¿eh? Es plano. Es una tela con manchitas de color que nos hacen creer o ilusionar que es un bar de noche, pero no es un bar. También hay un proceso de abstracción del pintor. Y la imagen de abajo, Jackson Pollock podría decir, no, es el follaje de un bosque en otoño. ¿No es cierto? Lo que a nosotros nos parece que no tuviera ninguna relación con la realidad. Por eso digo que es cierto que para un primer enfoque, arte abstracto, el arte que nos cuesta relacionarnos con nuestro entorno inmediato, con la realidad, como no hubiera un tema, y arte figurativo cuando es obvio el vínculo con nuestro entorno, con la realidad ajena al arte. Pero fíjense ustedes, esta primera imagen, ¿qué es lo que estamos viendo? Olas. ¿No es cierto? Fíjense como ya en la prehistoria, el hombre al principio, en la prehistoria o en la antigüedad clásica griega, por ejemplo acá los griegos para decorar una cerámica, no se tomaban el trabajo de copiar las olas del mar con todo lujo de detalle. Hacían un proceso de abstracción, tal vez para pintarlas rápido. Y en la prehistoria también se decoraban cerámicas por un sistema de cordeles, de hilos, donde se entintaban y se apoyaban en la cerámica y quedaban marcadas también las olas, en un proceso de abstracción mucho más sintetizado que la imagen del medio. De manera tal que los procesos de abstracción no solo son del arte actual o del arte del siglo XX, sino que vienen a lo largo de la historia del arte. Bueno, esa es la diferencia entre arte abstracto o arte figurativo, que recién nosotros nos vamos a internar en esta cuestión en la clase número 11 o 12, así que nos falta mucho. Otra cuestión importante, interesante de ver, es la diferencia entre arte y diseño. ¿Cuál es la diferencia entre el arte y el diseño? ¿Qué les parece a ustedes? El arte es más amplio, el diseño es una forma de presentar arte. Muy bien, acá la compañera dice que el arte puede tener un criterio más amplio, es muy interesante la respuesta porque no es usual, y que el diseño es más restringido tal vez. La diferencia es que se suele decir que el arte no busca cumplir una función utilitaria. El diseño sí, debe servir para algo utilitario de la vida cotidiana. ¿No es cierto? Ustedes no son estudiantes de diseño, pero nuestro curso también en el primer cuatrimestre lo hacen muchos estudiantes de las distintas carreras de diseño de acá de UADES. Y les explico que el arte tiene en realidad mayor libertad, porque no depende de la demanda del consumidor. Pero cuando Abilson Lorraine, en la imagen de la derecha, se inspiró en una obra de Pied Mondrian, hizo diseño, porque es un vestido que hay que ponerse, que tiene que servir para abrigarse. ¿No es cierto? O para vestir. No es una mera obra de arte, que sí tiene un sentido más amplio. Uno puede decir que en realidad en todos los objetos que nos rodean hay una parte de arte y hay otra parte de técnico, de utilitario. En el caso de, por ejemplo, de este auto que vamos a ver acá, que tiene elementos estéticos y elementos técnicos. Pero por lo general se dice que la diferencia entre las bellas artes y el diseño es que el diseño tiene una aplicación concreta. El diseño tiene una aplicación concreta. El diseño tiene una aplicación concreta.